Como parte de la atención integral que brinda el Centro de Atención Residencial Car San Vicente de Paúl de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, 17 adultos mayores disfrutaron de un agradable paseo como parte del proceso de recreación. El destino en esta oportunidad fue Miraflores, donde los abuelitos jugaron, bailaron, se tomaron fotografías y hasta se animaron a contar anécdotas de su vida. Bueno, estamos realizando un paseo campestre con todos los abuelitos. La finalidad de este paseo es mantenerlos a ellos activamente, para que ellos se sientan útiles, ellos pueden disfrutar del campo, realizar actividades. Como son horas se va a realizar, jugar con ellos, jugar con la pelota, hacerlos bailar, brindar una pequeña caminata con ellos, con los adultos que puedan caminar y también con los que no, con la ayuda de nosotras, las tutoras y todos los acompañantes. A su turno, la licenciada Maribel Bello Merlo, psicóloga del CAR San Vicente, dijo que este tipo de actividades ayudan a mejorar la calidad de vida, así como la salud mental, y por ello se realizarán paseos de manera continua. Asimismo, señaló que se ejecutarán múltiples actividades durante el año, como talleres de cocina, tejido y jardinería, respectivamente, con el fin de que los abuelitos se sientan contentos. Bueno, también más adelante estamos nosotros programando otras actividades para que ellos mejoren quizás la salud mental, como puede ser la terapia ocupacional, donde ellos puedan pintar, dibujar, también hacer un poco de cocina, porque muchas antes se dedicaban a la cocina en sus hogares, las abuelitas, los abuelitos, también hacer un poco de tejido, también van a hacer bisutería, bueno, entre otras actividades, que también acá la jardinería, que a ellos muchos les gusta, también acá el cuidado de uno de sus animalitos, que acá por lo general ellos cuentan con un patito. Finalmente, Bello Merlo hizo un llamado a todas aquellas personas que tienen familiares y aquellas que desean compartir tiempo con los abuelitos del albergue, que puedan visitarlos, porque ellos necesitan compañía, ya que de esa manera mejora su estado de ánimo. El horario de visitas es de 9 de la mañana a 1 de la tarde, o de 3 a 5 de la tarde, de lunes a viernes.